¿Cómo trabaja el medio al que perteneces? ¿Cómo trabaja el medio al que perteneces? Las expresiones culturales de la ciudad, porque específicamente es de la ciudad de Córdoba, tengan su lugar en ese espacio, en esa frecuencia que es Jerónimo Radio, el aire de la ciudad, como le llaman ellos. Entonces, las expresiones culturales, las necesidades, las inquietudes de los vecinos, todo eso tiene que estar reflejado allí. Entonces, a mí se me ocurrió a este programa que teníamos, que es turisteando.com, que lo teníamos en otra radio, digo, bueno, lo llevamos a Jerónimo, porque la ciudad de Córdoba es turística por excelencia, y la provincia también. Entonces, bueno, era una buena casa para el programa. Y allí comenzamos en marzo de este año, del 2015. Hay muchas noticias por comentar, obviamente, de una ciudad turística como Córdoba. ¿Cómo las seleccionan a esas noticias? Las selecciones, bueno, a mí viajar me gusta. Yo viajo desde acá mismo, desde acá sentada viajo. Bueno, entonces, como la idea del programa es mostrar todo lo que genera movimiento turístico, entendiéndose como movimiento turístico, lo que hace que alguien se mueva de un lugar a otro, y no necesariamente tiene que ser de una provincia a otro, ni de un país a otro. Es también, pero podemos nosotros ser turistas en nuestra propia ciudad. Entonces, ¿qué tocamos? Noticias de turismo de Ciudad de Córdoba, de provincia de Córdoba, de Argentina y del mundo. Y en ese abanico de actividades que generan turismo, entra absolutamente todo. Desde deporte, gastronomía, cultura, el turismo de reuniones, el turismo de fe, todo. Todo aquello que haga que una persona se mueva de un lugar a otro por un evento, a mí como productora del programa me interesa. Entonces, estoy generalmente con la actualidad, siguiendo mucho ahora con las páginas de Facebook, no solamente las páginas específicas de turismo, sino también de cultura, de deporte. O sea, ahí urgueteo todo, me leo todo. Y después algunas que tienen que ver con turismo a nivel internacional también. Y voy seleccionando. Trato que el programa en esas dos horas tenga una proporción más o menos equilibrada entre lo que va a ser la información turística de Córdoba, la de Argentina y la del mundo. Bien. Hay una relación, obviamente, con lo que es la gerencia de la radio. ¿Cómo es esa relación? ¿Y esa relación tiene alguna incidencia con los temas que ustedes tocan y ese tipo de situaciones que por ahí en algunos medios suelen tener? Sí, como en todos los medios. Es la editorial. Es cuando vos llegas a un medio, te dicen, bueno, bienvenido, el editorial o la línea o los contenidos tienen que ir por acá. Como te dicen, si hacen algún diálogo, tienen que tener estos colores. Bueno, la unificación de lo que es un medio en todo su contenido. Y la tiene, y básicamente tiene que ver con eso que te comentaba al principio. Que sea un lugar para expresiones culturales de la ciudad específicamente y donde el vecino pueda verse reflejado en todo su sentido. ¿Qué opinión? Esto debería ser algo sintético, ¿no? Porque es muy amplia la pregunta. ¿Qué opinas del periodismo, de la actualidad del periodismo? ¿El periodismo en general? A mí me parece que nos estamos quedando en muchas cosas. A ver, para tratar de globalizarte la idea. Como periodistas estamos metidos en una situación que es apasionante. Porque cuando a mí me tocó estudiar, el 60% de las cosas con las que tengo que trabajar ahora no existían. Pero no existían ni en la posibilidad. No estaban y uno se limitaba a algo, ¿no? Y aprendimos esa manera de trabajar. Y ahora tenemos las redes sociales. Y ahora el pequeño medio ya no es más pequeño medio. Porque un pequeño medio que hace una nota a una persona que está buscando a todo el mundo y la viraliza a esa nota, deja de ser un pequeño medio. Y es el medio. Entonces, por allí, creo que le está faltando al periodista tomar conciencia de eso. Porque todavía hay algunos que dicen, no, yo trabajo en la radio más escuchada. Y está como menoscabando a otro que no trabaja en una radio muy escuchada, pero que por ahí le pasa por arriba porque tuvo la buena suerte de estar en el momento indicado y con la persona indicada en una situación X. Entonces, por ahí, seguimos con esa tendencia de que, bueno, yo estoy en el diario que más se lee, en la radio más se escucha. Finalmente, ¿qué opinas de la ley de medios? Hoy, la ley de medios a mí, bueno, como todo el mundo, creo que vos también debes tener por ahí la misma impresión. Tiene sus cosas muy buenas y tiene su otra parte que siempre va a ser discutible, pero todo lo que nace y se genera como nuevo provoca las dos partes. Entonces, particularmente lo bueno que tiene es esto que cuando a mí me tocaba estudiar llamábamos los medios alternativos y que hubo una época que no estaban más y que ahora están porque permite que toda voz se escuche esta pluralidad de los medios que está buena porque además la masividad del mundo hace que cada vez seamos más plurales y los medios tienen que caminar a la par porque si no nos quedamos en un lugar que no nos corresponde. Que por ahí no haya mucha concentración de las editoriales de los medios, está bueno, que tengan un límite, ¿no? Un tanto por ciento, está bien. Que las producciones nacionales tengan que verse reflejadas me parece fantástico. A mí me parece que está bueno. Siempre está bueno. Veníamos de una ley vieja, tenía muchísimos años la ley. Y había que cambiarla. Tal vez, por eso te digo, no es la forma en la que todos quisiéramos. Siempre se tocan intereses. Siempre el tocar intereses provoca problemas y quejas. Pero los cambios eso generan. Puede venir después una modificación que produzca un vuelco en lo que tiene que estar mejor. Pero para mí está bien. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Y repetimos tu programa, los horarios. Ah, bueno, para que lo vean. Sí, por favor. Y en la página, turisteando.com. Se van a encontrar con unas manos abiertas que los van a invitar a viajar porque el mundo está en las manos y el mundo está en la cabeza. Así que ahí los invito a que pongan el me gusta para que estén con la actualidad del turismo a nivel del mundo, de Argentina y de Córdoba. Y el programa, turisteando.com, va los sábados de 10 a 12 y repite domingos de 10 a 12 por Jerónimo Radio, que ponen www.jeronimoradio.com y vivo. Ahí nos escuchan. Con Silvia los vamos a esperar gustosos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo.